De nadie sigo el ejemplo, nadie a dirigirme viene. Yo digo cuanto conviene, y el que en tal huesa se planta, debe cantar cuando canta con toda la voz que tiene. Hay trapitos que golpear y de aquí no me levanto. Escúchenme cuando canto, si quieren que desembuche. Tengo que decirles tanto, que les mando que me escuchen. Martín Fierro